¡Bienvenidos a Sebascai! ¡Gracias por estar! ¡Increíble señores! Lo que acabamos de ver en el trailer de FIFA 21. Bueno, simplemente increíble. Ahora voy a dejar mi opinión, vamos a detallar cada una de las características de lo que ha sido la presentación del gameplay de FIFA 21. Hay muchas características nuevas, nuevas mecánicas que vamos a contarles en el canal. Darle like, suscribirse a Sebascai. Bueno, vamos a tener mucho contenido este mes con el modo carrera, que es el modo que más se le ha puesto énfasis en esta versión del juego. El mejor juego de la saga FIFA está por llegar, como lo habíamos dicho en el canal. Sin más, primero visiten la página de Nonoloco para tener mejor información y al detalle y al momento. A FIFA al estar, se pueden seguirlo por YouTube. Pero bueno, vamos a mencionar algunas de las características. Simplemente una opinión personal. Sinceramente, me complace traerles el mejor juego, el mejor juego, y esto es para discutirlo, el mejor juego, repito, es el mejor juego de la saga FIFA. Es el mejor juego, y lo voy a repetir 15 veces más, como lo veníamos diciendo, es brutal. No solamente por la variedad, por la variedad que trae el juego, podés ajustar la mecánica del juego como más te guste. ¿Sí? ¿Querés jugar más ágil? Lo podés hacer. ¿Querés jugar más lento? Lo podés hacer. Bueno, ¿querés jugar con regates? Y muchos más regates, hay nuevos regates. ¿Querés jugar más lento? ¿Querías física del balón? La vas a tener. ¿Querías remates? Los vas a tener. Bueno, defensas increíbles. Sistema de bloqueo. Precisamente, sistema de bloqueo, aspecto y apartado de bloqueo, apartado de sistema natural de colisiones, en forma excelente. Se pudo ver en ese trailer, lo vamos a desquear con la beta, y luego con la demo. Pero bueno, si hay algo que hay que rescatar, lo que se ha trabajado en el sistema de colisión natural, y el bloqueo de pelota en forma natural fue y es bestial, porque lo viene trabajando y ahora con este 221 aparenta ser increíble, ¿sí? Así que, opinión personal, sistema de colisiones increíbles, dinámicos, bloqueos de los defensores, la defensa mejorada, la física del balón muy mejorada, muchos de los aspectos que ha mejorado. El sistema de corridas y desmarque, desmarque, increíble. Corridas en cortada, bueno, mucho, mucho. Pero les voy a leer un poco de los aspectos, los aspectos en general, ¿sí? Los aspectos en general, se nos va a hacer un video quizás de unos cuantos minutos, pero bueno, no importa. Vamos a ir detallando. Repito, vayan a la página de Nonoroco, que tiene toda la información al momento, y le va a dar una información más real de todo, ¿sí? Más detallada, ¿sí? Más detallada y como ustedes se merecen, ¿no? Pero bueno, la verdad no sabía por dónde empezar este video. Pero va a haber mejoras de la calidad de vida, ¿sí? Va a haber golpe de meta, lanzamiento, saques de esquinas, mejoras en los penales, mejoras en los tiros libres, se cambiaron también el tema de las celebraciones, se eliminaron y se pusieron el tipo de celebraciones, bueno, un montón de cosas nuevas en mejora de calidad de vida, ¿sí? Todo esto obviamente han escuchado a la comunidad, y se ha mejorado todo el tema de los tiros libres, repito, los penales, el saque de esquina, el saque con el zaguero, el saque... Podemos sacar con el zaguero, ¿sí? Voy a dejar el gameplay de fondo para aquí comentar... Podés sacar con el zaguero, con el 6 o el 2. La forma de movimiento de la línea defensiva, bueno, todo eso en calidad, calidad en el campo de juego, ¿sí? La inteligencia que tiene este juego es brutal, ¿sí? Vamos a leer control aumentado en F21, cancelar movimientos de habilidad, o sea, si no nos gustan esos movimientos que tiene FIFA tipo Volta, si no nos gustan lo podemos cancelar, ¿sí? Con R2LT, ¿sí? Permite al usuario cancelar movimientos de habilidad específico durante el movimiento. Más información sobre qué movimientos se pueden cancelar en la sección mejora de movimiento de habilidad. Un punto. Animación de fluidez, mejoraron el sistema de transición de animación, permitiendo transiciones más rápidas que admiten la experiencia más fluida y receptiva. Especialmente en pases, escuchen, en pases, disparos, control de balón, dribbling y movimiento de los jugadores, ¿sí? Como los jugadores desbordan, echan un centro, anticipan con la cabeza, en el sistema manual. Así que, bueno, todo eso, todo eso, mejorado. Sistema de disparos, sistema de control de balón, dribbling, movimiento de jugadores. Juego de pases, ¿sí? Juego de pases más inteligentes. Nuevas trayectorias, objetivo de pases. Bueno. Base de los comentarios de la comunidad. Mejoraron el sistema de control de tackling, introducción de equipo a 20, para que se haga preciso que antes, con los jugadores mejor posicionados para realizar un tackle de pie ideal. Mejoras de la viabilidad de anotar los cabezazos, lo habíamos dicho, cabezazos manuales. Manteniendo una brecha de habilidades en el juego, presentando el cabezazo manual. Para habilitar esta opción, un jugador establecería la opción en cabezados asistidos en desactivado. Bueno, es un montón de noticias, es un montón de nuevas mecánicas, que obviamente en un video no se va a poder, hasta que no tengamos si podamos comprobarlo con la beta. Así desesperado por conseguir una beta o una demo, porque la verdad, así no puedo brindar una buena información de lo que es este FIFA. Así es increíble. Sigan a Nono Loco, que tiene cada una de estas nuevas características, ¿verdad? Pero bueno, nuevo sistema de animación, los jugadores, la interacción física, el forcejeo, los pases en profundidad. Recalco el sistema de colisiones, es increíble, es increíble el sistema de colisiones. El bloqueo, ¿vieron el bloqueo? El bloqueo cuando pateamos, la pelota en forma natural rebota en el jugador, en forma natural rebota en el jugador y sale hacia el córner o hacia un costado. El sistema de colisiones y el bloqueo, para mí es lo más increíble que he visto en años. Acá Nono Loco lo cita como encuentros más suaves para promover un flujo de juego más fluido. Creamos nuevo sistema de animación y los combinamos para decir mejor los jugadores que interactúen físicamente entre sí. Esto habla de los choques, los empanamientos, que aquí no suceden, pero que está trabajado al máximo. Si bien estaba trabajado en FIFA 20, FIFA 21 está mejor tratado. Impacto atributo de conciencia defensiva. Conciencia defensiva puede afectar muchos elementos de la personalidad defensiva. Player ID, Banditsch, Starling, Player ID, Aful, FIFA 13, parecido. Bueno, mucho, gente, mucho, mucho, mucho. Todo es más natural, ¿no? Más natural el sistema de bloqueo, sistema de habilidades defensivas, sistema de habilidades en tiempos de respuesta. Frenarse, en el ataque nos frenamos, podemos meternos entre las líneas defensivas, hacer cruces y corridas en diagonal. Bueno, Player ID, brutal. Sinceramente, es un juego que todo lo que vimos en este tráiler es más que positivo en la jugabilidad. Veremos en la beta y veremos en la demo si realmente todo esto conlleva a lo que vemos, ¿sí? Pero bueno, ya en la última actualización de FIFA 20, en lo que estamos viendo, ya hay una gran mejora de la jugabilidad. Bueno, ahí lo están jugando en automático, pero ya es increíble. Si no están jugando en FIFA, vuelvan al juego, jueguen, jueguen y se darán cuenta cómo está esa física de la pelota, cómo ha mejorado el sistema defensivo. La verdad, mucho, mucho por venir con ese demo que ya quiero tenerlo de alguna manera. Pero bueno, por eso, rescato personalmente esos 3-4 puntos de la naturalidad, la naturalidad con que los jugadores disparan al arco, la naturalidad como cabecean, la naturalidad de cómo bloquean la pelota de los defensores, ¿sí? Esperemos que sean para todos los jugadores y no solamente para aquellos que tengan mejor cualidad, tipo bandiche o algún defensor interesante, pero las defensas se ven muy mejoradas, ¿sí? Y ni hablar, veremos el sistema de ambientación, apartado técnico, apartado de ambientación y atmósfera, que es siempre brutal, ¿sí? Bueno, gente, 13 de agosto, anoten, 13 de agosto, noticias del modo carrera, que según dicen es el modo más inclusivo de todos los modos que trae este FIFA, el modo carrera es el modo principal este año, modo carrera y gameplay, ¿sí? Esas son las bases fundamentales en cuanto al FIFA 21, que para mí, por lo que he visto ya, con lo que he visto, es el mejor juego de la saga, ampliamente. Nos vemos, gracias por estar ahí, obviamente me va a faltar mencionar alguna cosa, sigan los canales de Gabo, sigan los canales de Gabo Games, ¿sí? Sigan canales de Nono Loco, que van a brindar mucha y mejor información que la que nosotros podemos brindar, simplemente increíble, ¿sí? Estoy muy contento, muy contento con lo que ha mostrado hoy FIFA. Dentro de lo que pueda ser FIFA, increíble trabajo, increíble trabajo de marketing, increíble trabajo de gameplay, increíble trabajo de bloqueo, de... Bueno, gente, se nos viene un FIFA brillante, brillante, como debería ser, ¿sí? Como debería ser para Next Level, para PlayStation 5, para la nueva generación. FIFA se puede decir que está cumpliendo de momento con lo estipulado y con lo que viene prometiendo, que es trabajar y trabajar y nunca dejar de trabajar. Ese es el motivo que lleva este juego a ser el número uno en todo el mundo. Abrazo grande. Y antes que me olvidaba, sigan al canal de Pasión River TV, que está haciendo para promover que River vuelva a FIFA, ¿sí? Al mejor juego del mundo. Que vuelva River, me pidió, obviamente desde su canal, Pasión River TV, para que vuelva River. Y ya vamos a hablar tema San Lorenzo de Almagro, que va a competir, San Lorenzo, felicitaciones, va a competir dentro de lo que son las principales competiciones de FIFA y se puede venir su estadio también. Señores, gracias por todo. Un saludo muy grande a todos. Espero de haber disfrutado un día muy, muy lindo con esta nueva información del gameplay de FIFA. Un abrazo grande a todos. Felicitaciones a los hinchas de Independiente como yo. Bueno, cumplimos años. Abrazo grande a todos. 116 años del rojo. Ya que está para decirlo, gracias a todos. Darle like. Sudamérica, hay que esperar. Tendremos trailers de Sudamérica y cositas para nuestro continente. Yo sé que van a preguntar por Sudamérica, pero bueno, hay que esperar, gente. Hay que esperar. Se vienen muchas cosas, muchas cosas interesantes. Un abrazo grande. Darle like. Y atentos porque se vienen muchas, pero muchas cosas interesantes. Abrazo. Nos vemos. Habrá tres minutos de tiempo agregado.